Aquí estamos ensayando esta maquina de coser Singer 237, una maquina zigzadora, hace costura recta y zigzags de varias medidas, está trabajando perfectamente, aquí estamos probando el zigzags, ahora vamos a probar la costura recta, volante de remate, pie de ganador, todo trabajando perfectamente, ahora vamos a probar la costura recta, otra vez, listo, ahí la tenemos, así está, costura recta, está cosiendo bien bonito, con ambos lados, es una máquina de buena marca, está bien conservada, se le aplico una mano de pintura para mejorar la presentación, tiene este detalle aquí, que no influye en el funcionamiento, está rútico eso, tiene pues el desgaste del uso normal, su ordenador funcionando correctamente, y incluye esta máquina, esta lámpara LED, incluye esta lamparita LED, luz blanca, muy favorable, en general está bien conservada y funciona perfectamente, se entrega ensayada, enhebrada y garantizada, es una máquina ideal para trabajo pesado, por lo que es completamente metálica, y también sirve para trabajo liviano.